Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Isaías capítulo 26, versículo 20, nos dice la Biblia, pueblo mío, anda, cierra tras ti las puertas, entre tanto que pasa la indignación, mientras que pasa el virus chino, entra en tu aposento, cierra la puerta y ponte a orar, ponte a leer la Biblia, háblale a tus hijos, a tu familia, acerca de la palabra de Dios, enciérrate con Dios, ¿cuánto tiempo hace que no ayunas? 3 días, 7 días, 21 días, 40 días, ¿lo has hecho alguna vez? Si no lo habías hecho, prueba ahora, ahora que no puedes andar en la calle caminando de aquí para allá, de allá para acá, está prohibido, toque de queda, cuarentena, aprovecha el tiempo a solas con Dios, a los pies de Jesucristo, cierra tus puertas, no salgas, no entres, manda a los jóvenes que te hagan las diligencias y tú, quédate a solas con el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.